y estás en forogamerchannel hola bienvenidos de más a tu canal forogamerchannel a cada quien te habla brogus ponte cómodo y sírvete unos pedazos de pizza mientras tanto vamos a ver el vídeo que te he preparado para esta semana pero primero déjame agradecer a las personas que están haciendo posible la creación de este contenido acá en pantalla estoy mencionando sus nombres y de la misma manera déjame comentarte que ya gracias a ustedes y a la colaboración en este canal hemos podido alcanzar nuevamente en youtube y ahora podemos tener habilitado lo que sería el botón de miembros quiere decir que si deseas apoyar de manera más activa la creación de este contenido y así traerte una mejor cantidad y calidad tienes la opción ya para apoyar directamente de todos modos el hecho de que estés acá que puedas comentar y que puedas dejar tu like de igual forma a mí me ayuda muchísimo de todos modos date una pasadita por esa sección y así puedes ver las opciones y los beneficios que otorgan cada nivel espero que te guste te lo he preparado con mucho cariño y bueno chicos sin mucho que decir vamos a echarle un vistazo a la lista de juegos que te he preparado para esta semana y empezamos como es costumbre por lo que será la tienda de epic game store en donde nos encontramos que nos están dando gratis el título pico unico el cual podrás reclamar agregas a tu biblioteca y simplemente lo vas a disfrutar cuando puedes pero más o menos de que va este título pues déjame comentarte que nos encontraremos ante un título plataformero con elementos de puzzle con unos gráficos bastante coloridos y bastante amigables los cuales tratan de proponerte una experiencia fresca de juego el juego viene también con una opción de cooperativo por si deseas jugarlo con algún amigo y otro título el cual sabemos que es free to play pero podrás reclamar lo que sería un pack gratis con algunos elementos dentro del juego sería para el rogue company el cual te estoy dejando su enlace en la descripción de este vídeo para que vayas directamente reclames tu pack y entonces podrás tener ese beneficio de verdad todavía no sé lo que tiene ese pack pero bueno ahí está no lo he podido jugar hasta ahora pero bueno ahí está pendiente amiguito y si le has llevado la pista lo que sería esta especie de aventura gráfica la cual parodia lo que sería el desarrollo de un estudio de videojuegos pues déjame decirte que acá podrás reclamar lo que sería un nuevo capítulo y cuidado y no la temporada 1 para lo que sería esta entrega título que se caracteriza por las sátiras que se le hacen a la industria y por la aventura gráfica llena de humor y déjame comentarte que si te gustan lo que serían las aventuras gráficas pues déjame decirte que tenemos un dlc nuevo y gratis para lo que sería el timber work park el cual podrás reclamar y le vas a agregar algo de contenido a esta historia historia sumamente inspirada en lo que serían los juegos de la vieja escuela de este género aventura gráfica por excelencia que no sé hasta qué punto sea bien recibida en los tiempos modernos y ahora nos pasamos rápidamente a lo que sería la tienda de humble bundle en donde nos encontramos un bundle que llamó mi atención te estoy hablando del humble one special day bundle cada día me la ponen más difícil con estos nombres el cual viene dividido en distintos tiers dependiendo de los juegos que a ti te interesen en lo personal me llamó la atención los títulos del tier 2 el stronghold 2 y el battlezone god elision de todos modos te recomiendo que le des un vistazo con calmita y si te gusta recuerda que puedes utilizar mi enlace de referido y así podrás apoyar este canal y casi que se me olvida pero también han mostrado lo que sería el nuevo humble choice del mes de octubre acá lo estás viendo en pantalla veo algunos títulos interesantes pero hasta ahora no me tomó el tiempo de verlos con calmita te recuerdo el enlace de referido sigamos 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 ya nos vamos rápidamente a lo que sería la tienda de steam en donde nos encontramos que podremos disfrutar de manera gratuita por este fin de semana el título cook serve delicious 2 el cual podrás probar y si te gusta lo podrás comprar con un 75% de descuento título en el cual vamos a simular lo que será la experiencia de un encargado de restaurante pero de una manera bastante simplificada acá tendremos que atender los pedidos preparar los platillos cobrar y hacer distintas actividades todo planteado desde un punto de vista aunque simple bastante divertido cabe destacar que este título fue desarrollado por una sola persona y que resulta bastante disfrutable si te gustan estos géneros ya sabes una experiencia un tanto ligera en donde tienes que memorizar cosas tener agilidad mental y cositas por el estilo es disfrutable la verdad dale un vistazo y un título por el cual me iban quemando el canal la otra vez por no mencionarlo pues acá está el descuento te estoy hablando del nerd automata el cual se encuentra un 50% de cuento título sumamente disfrutable que pertenecería en parte a lo que sería el género de hack slash recordando muchísimo a otros títulos como lo que sería el bayonetta o el david mccrides pero teniendo unos cambios de escenario bastante interesantes ya que de repente podemos pasar a lo que sería una temática de polis hell en donde vamos a estar controlando cierta nave en ciertas misiones y no solamente eso cada vez van cambiando lo que sería en parte el género pero todo muy bien llevado con una excelente banda sonora una animación bastante fluida y que créeme que a muchísimos de los amantes de este género le van a ocasionar unos buenos momentos de adrenalina título sumamente recomendado y otro título clásico de la saga de los capcom sería los de monster hunter en el cual te están ofreciendo un descuento en sus dos entregas específicamente la de hunter world la de monster hunter world y también en el dlc de todos modos te recomiendo que le des un vistazo y si te llama la atención ya sabes ahí lo tienes pijín y una saga que ya ustedes deben saber que en lo personal amo sería la del battlefield déjame comentarte que tendrás casi todas las entregas con descuento en este fin de semana tú solamente dale click al link que está en la descripción del vídeo y vas a poder ver los distintos títulos de battlefield con sus descuentos cabe acotar que aunque hay muchas personas que creen que los battlefield más antiguos específicamente el 1 y el 4 se encuentran algo muerto créanme que no chicos simplemente se le hace una pequeña modificación a los filtros y conseguirás los servidores casi siempre llenos de verdad que tienen comunidad bastante activa y son títulos que han envejecido muy bien especialmente el 1 aunque mentiría si te dijera que el battlefield 5 que fue el último que ha salido no lo he disfrutado nada más le metí como 300 horas y aunque considero que lo abandonaron muy pronto sigue siendo un título disfrutable si lo ves como shooter pero si lo comparas con la saga pues obviamente se queda corto si me lo preguntas a mí y nunca has tocado ninguno de estos títulos te recomendaría que entraras por el battlefield 1 o en todo caso el 4 si te gustan más las batallas un tanto modernas allí te los dejo pijín dale un vistazo muy recomendados lo que sea y otro título bastante recomendado sería el dying life el cual se encuentra el 66% de descuento acá tendremos ante un sandbox de mundo abierto el cual está ambientado lo que sería un apocalipsis zombie en el cual tendremos que desplazarnos en una ciudad haciendo cosas que hace la gente que está sobreviviendo ya sabes hacer encargos misiones limpiar zonas buscar recursos en fin pero creo que una de las insignias de este juego es la forma la que nos desplazamos durante la ciudad ya que tendremos que hacer uso de lo que sería el parkour título muy disfrutable muy recomendado y que también se puede pasar bien cuando se juega solo o con algún amigo pero si lo tuyo es más la estrategia pura y dura pues déjame comentarte que tendrás the command and conquer en toda su franquicia con distintos descuentos acá tendremos de los títulos más viejitos a los títulos más nuevos recordemos que el último que salió que fue el remake de la primera entrega y ha sido bastante bien recibida de todos modos ahí te la dejo para que le des un vistazo y quizás si alguna vez te has preguntado cómo sería un stardust valley en tres dimensiones pues más o menos sería la respuesta el time aportia el cual se encuentra un 60% de descuento acá estaremos ante un título todo muy bonito muy colorido en el cual tendremos que ir cumpliendo encargos construyendo nuestras instalaciones mejorando nuestros recursos con una densidad y una profundidad bastante importante título muy recomendado para los amantes de este tipo de juego en el cual tienes que ir recogiendo recursos crafteando cositas mejorando tu equipamiento y así una progresión bastante disfrutable y si lo que está buscando una experiencia de juego orientada al puzzle pero todo en una propuesta bastante disparateada que la puedes pasar de locura con unos amigos pues déjame decirte que tienes human far flat la cual se encuentra a un 60% de descuento título el cual estuvimos viendo a varios influencers durante un tiempo atrás y que quizás aunque se ha visto menos pero créeme cuando te juntas con unos amigos a dar unas partidas resultan bastante frenéticas y locas aquí una de las características es el control del personaje el cual te lo hacen intencionalmente bastante difícil y de allí es donde vienen las risas una propuesta que aunque ya hemos visto en títulos del pasado acá la tenemos nuevamente con un lavado de cara y regresando a lo que sería el mundo de la estrategia pero en este caso más orientado a lo que sería la gestión de recursos y gestión de gobierno sería la de civilización la cual está dando descuento en todas sus entregas que integran su franquicia podríamos decir que sería uno de los máximos exponentes de estos géneros y alcanzaremos al frente de una civilización en la cual tendremos que manejarnos por turnos y tendremos que tomar decisiones tanto en el campo económico social militar y todo lo necesario para así poder vencer a nuestros rivales y salir como victoriosos ya sea con una victoria militar o de repente una victoria espacial título muy disfrutable que no peca necesariamente en lo denso de otros títulos pero que puede llegar a ser una experiencia bastante disfrutable para el jugador promedio y uno de los títulos sorpresas del año pasado que actualmente quizás se ha visto un poco solapado por las últimas sorpresas que se han visto sería el de un title boost game el cual se encuentra un 25% de descuento y es que acá seremos un ganso pues haciendo cosas de ganso ya sabes el famoso juego del ganso no pienses mal pillín no pienses mal y es que acá estaremos interpretando lo que sería un ganso con una muy mala conducta y muy malas espinas el cual tiene que ir haciendo distintas misiones haciendo más que todo uso de lo que sería su ingenio y algún poco de sigilo título simple pero bastante disfrutable y de este pillín ya te hablé de la otra semana pero déjame recordarte que sigue en la oferta en GOG del no men sky el cual se encuentra a un 50% de descuento título muy recomendable el cual tiene sus detalles como lo señale en el vídeo anterior si no lo viste es aquí te lo dejo como un enlace y así le puedes dar un vistazo para que puedes ver un poco más allá de la explicación por favor y uno de los rpg más conocidos en la actualidad sería la saga de witcher pues déjame comentarte que tienes la edición gotti a un 70% de descuento en la tienda de gog excelente título muy muy recomendable para los amantes del rpg que cabe destacar que tiene un sistema de progresión propio de la saga y que quizás no todo el mundo le pueda gustar pero créeme que de los tres títulos este ha sido el más recomendado y uno de mis favoritos definitivamente los bioshock sería el bioshock infiniti el cual se encuentra un 75% de descuento de verdad que amé esta entrega que quizás no envejecido del todo bien pero créeme que puede llegar a ser todavía bastante disfrutable ahí te lo dejo para que le des un vistazo y hablando rápido pero tratando de no extender demasiado este vídeo déjame comentarte que también tienes el super hot a un 60% de descuento en la tienda de gog y no solamente él también tiene este special ops de line a un 80% de descuento y por otra parte que creo que este sí sería uno de mis favoritos y me voy a tomar un tiepito para comentarte sería el terraria el cual se encuentra un 50% de descuento título sumamente disfrutable el cual pertenece al mundo del plataformeo pero créeme que se ha visto demasiado influenciado por lo que sería el minecraft pero créeme que se ha sabido separar muy bien de esa comparación y no solamente eso se ha reinventado en sí mismo título extremadamente recomendado en el cual se te van a ir las horas muy muy fuertemente créeme que quizás lo que puedas ver de simple en el apartado gráfico lo va a compensar en la cantidad de contenidos y cosas por hacer y forma muy divertida de plantearte todo el argumento y en este precio chicos de verdad es una compra muy muy recomendada por cierto muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado y colocado su granito de arena en nuestro disco ya que algunas de las ofertas la he podido sacar allí aprovecho y saludo a timeless que estuvo compartiendo también a pablo y también al famoso joan y claro como siempre el tío diablo compartiendo todos los enlaces y bueno chicos hasta acá la lista de esta semana espero que te haya sido de bastante utilidad y ya sabes cómo se dice si te gustó este vídeo por favor regálame un like y así saber que estamos en el buen camino comparte este vídeo con quien tú creas que le pueda gustar y así me ayudarás a alcanzar a más personas y si estás de visita suscríbete y así no te vas a perder nada de este tipo de contenido además de muchos otros más y va a estar sumamente actualizado en el mundo del gaming yo por ahora me despido soy drogus y hablamos en otra ocasión cuídense mucho chicos bye